¿Cómo están? Estamos en la Sala Novestruz, en los últimos ensayos de Necrasot, de Jean-Paul Sartre. Esta comedia fue escrita en 1955 y no pierde actualidad porque lo que hace es analizar cómo los grandes medios de comunicación influyen en los lectores y cómo el poder se asocia a estos medios de comunicación. Es la octava producción de la compañía teatral Quinto Piso, así que los esperamos a partir del domingo 4 de septiembre a las 18 horas.